Uy, carnaval, chavo, ya no te jodas, ya no hay más antes Y dale, así, así, y ya Así, mi amor A cruz y puzucha, chimpala de rasta A cruz y puzucha, chimpala de rasta Más cari y puzucha, chiquisabitasta Más cari y puzucha, chiquisabitasta Chiquisabestana, matare wa rinacho Chai longos untengui, maruncio na rinacho Chai longos untengui, maruncio na rinacho Sombrero y patapi, libran colación Sombrero y patapi, libran colación Taqueri Chavito, con la vocación Taqueri Chavito, con la vocación ¡Eso! Taqueri Sajoni, que hay carnavales, mamita Así es, mi amor Musco chale wangi, machas kale puni Musco chale wangi, machas kale puni Desabi ya wangi, winkus kale puni Desabi ya wangi, winkus kale puni Ay, no, no, hormigua, chakine puni Ay, no, no, hormigua, chakine puni Perdón, ha saigas pa, patapi di guri Perdón, ha saigas pa, patapi di guri Sombrero y patapi, libran colación Sombrero y patapi, libran colación ¡Tagiré el champito! ¡Con la vocación! ¡Tagiré el champito! ¡Con la vocación! ¡Tagiré el champito! ¡Con la vocación! ¡Con la vocación! ¡Con la vocación! ¡Tagiré el champito! ¡Con la vocación! ¡Tagiré el champito! ¡Con la vocación! ¡Tagiré el champito! ¡Con la vocación! ¡Con la vocación! ¡Con la vocación! ¡Con la vocación! ¡Suscríbete! ¡Con la vocación! Acabuactaigusa, matitutumapi Que encantaba lesbí, jalitza y asunche Que encantaba lesbí, jalitza y asunche Serviendo el astío, conversa con asunche Serviendo el astío, conversa con asunche Sombrero y patapi, libre a colección Sombrero y patapi, libre a colección Te quiero y chandito, con la ocasión Te quiero y chandito, con la ocasión Acabuactaigusa, mamita y huacatex Aguamona, que el mar de carnaval, mamitay Mamán, chalcán, beherba, manan y huacatex Con la ocasión, chalcán, beherba, manan y huacatex Acabuactaigusa, mamita y huacatex Con la ocasión, chalcán, beherba, manan y huacatex Con la ocasión, chalcán, beherba, manan y huacatex Gracias por ver el video